¿Está? ¡Ale, escucha! Hermanos, estos han sido los miembros, ¿verdad?, que no estaban activos en la iglesia, que fueron bautizados el sábado pasado, en un bautismo glorioso, donde el Señor se dejó sentir de forma preciosa. Vamos a empezar, ¿verdad?, con esta ceremonia. Amados hermanos, la Escritura nos enseña que la iglesia es un cuerpo y un ejército que tiene por cabeza y capitán a Jesucristo. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo, a fin de mantener firme a los creyentes y predicar el Evangelio a los que no han creído en Cristo. Así que, ¿verdad?, ya ustedes tienen, ya hay un mandato. Fueron bautizados, creyeron, pero no solamente es por ser bautizados, ustedes tienen que llevarle la palabra a aquellos que no han creído para que así los puedan traer. Gloria a Dios. También aquí al templo, para que acepten a Cristo. Y también como ustedes fueron bautizados, también ellos pueden ser bautizados. Vive Dios. Así que, tienen trabajo que hacer. Es un deber de los miembros procurar la paz y la unidad en la iglesia. ¿Escucharon eso, hermano? Es un deber de los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Socorriéndose mutuamente, sintiéndose fieles a la iglesia y contribuyendo al sostenimiento de ellas en sus actividades. Quiere decir que la iglesia depende de cada uno de los miembros. Que ustedes se comprometen, vive Dios, en cumplir todo esto que está diciendo aquí. Miren, vuelven y lo leo porque está muy lindo. Es el deber de cada miembro procurar la paz y la unidad de la iglesia. Es un deber que procuremos la paz y la unidad. No la desunión, porque la desunión no viene de arriba. Gloria a Dios. Es la unión entre los miembros de la iglesia, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Sobrellevando nuestras cargas, los unos. Miren, hermano, gloria a Dios. Sobrellevando a tu hermano. No importa que sea diferente a ti. Tienes que sobrellevarlo. Y mira cómo sigue diciendo. Socorriéndose mutuamente. Socorriéndose, ayudándose. En cualquier problema, en cualquier situación, usted está en la obligación y en el deber de socorrer y ayudar a su hermano. Siendo fieles a la iglesia. Siendo fieles a la iglesia. Y contribuyendo al sostenimiento de ella en sus actividades. ¿Escucharon bien todo lo que vive Dios? Aleluya. Que fueron bautizados. Vive Dios. Ahora yo quiero que ustedes se pongan de frente hacia mí. Y después que yo lea esta palabra, ustedes van a decir todos juntos, si lo prometemos. hermanos, ustedes han hecho profesión pública de fe en Cristo. Todos levantaron su mano y dijeron yo quiero a Cristo como mi salvador. y aún cuando fueron bautizados allí hicieron profesión pública ante las personas que habían ahí mirándolos. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, en la Divina Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautismo que no sea en nombre de esos tres no es válido. Ustedes han sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y han sido recomendados por el cuerpo oficial de la iglesia para ser admitidos como miembros. Eso es algo grande, hermano. Ser admitidos como miembros del cuerpo de Cristo. No cualquiera. tiene ese privilegio de ser admitidos como miembro en el cuerpo de Cristo. Como muchos se sienten orgullosos de pertenecer a fuerzas armadas de los Estados Unidos, se sienten orgullosos de representar a su país. Mire, usted debe sentirse orgulloso que usted está en el ejército más grande, con el capitán más grande, el ejército que nunca ha perdido una batalla. ni la pertenecerá gloria a Dios para la vida. ¿Prometen ahora llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz y prosperidad y unidad de la iglesia? Vuelven y volven, escuchen bien. Y ustedes dicen, sí lo prometemos. ¿Prometen ahora llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz y prosperidad y unidad de la iglesia? Sí, lo prometemos. ¿No lo oí? Sí, lo prometemos. Amén. Por cuanto han hecho profesión de su fe en el Señor Jesucristo, los recibimos como miembros de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra familia espiritual. gloria a Dios aleluya. Vive Dios, Dios lo bendiga, 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 por el de Dios aleluya, Dios es grande, Dios lo bendiga, por el Dios o el de Dios. Luego de Dios, que Dios Padre es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga y les guarde ahora y para siempre. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora cómo se desfrente a la iglesia y la iglesia se pone en pie. ¿Cómo le dicen a la iglesia a estos hermanos? Bienvenido. Todo aquel que quiera pasar y saludarlo y abrazarlo, mire, puede hacerlo. Todo, todo, todo que quiera pasar y saludar a estos nuevos miembros. Yo me siento contento, gloria a Dios, aleluya, de que estos hermanos, gloria a Dios, aleluya, poderoso, gloria a Dios. Sea miembro de esta iglesia, poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya, grande tú eres, Señor. Señor. ¡Gracias! 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 Poder de Dios, aleluya. Poderoso, gloria a Dios. Si ya todo el mundo los abrazó y los saludó, pues pueden tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Me siento contento. Esto es lo mismo que yo. Amén. El antipúrpito. Vamos a ponernos aquí al frente ahora, ¿verdad? Que los hermanos, ahora, los hermanos van a predicar, van a testificar, van a cantar, van a hacer de todo, gloria a Dios. Aleluya. Ahora es el momento. Ahora es el momento, ¿verdad? Que ustedes deseaban tanto. Gloria a Dios, aleluya. Pero esto vamos a hacerlo voluntario. ¿Quién es el primer voluntario? ¿Quién es el primer voluntario? Jesús está buscando voluntarios hoy, que hago la lucha, luego fue ahí. Llega nuestro hermano Ángel Martínez. Gloria a Dios.